Se calmó un poco, no tengo idea, no quiero manejar más el clima porque después me hacen cargo de todo. Me quedé loco, ayer un pronóstico, el de hoy era pronóstico de ayer, pero bueno. Siempre me dijeron que tenía la culpa del clima, ahora no me meto más, dejo que la gente sufra lo que quiera sufrir, que elijan a otro Dios. Y que se lo banquen. Claro, así de simple. Nos vemos, no te choques con nada, no te choques con nada, cuidado con los pozos. Igual quiero llegar a la bicicenda de ahí, llegando ahí es como que te quedas. Te sentís más tranquila y protegida. Un poco, ¿eh? Sí, es muy pro, así que... ¿Eh? Es muy pro, la bicicenda es muy pro. Uy, mira. No, 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 no hay otra. Ah, viste, ahí está. Ah, viste, ahí está.